El sobrepeso es algo que no solo afecta emocionalmente, la salud es la principal receptora de los malos hábitos alimenticios o la poca actividad física que no le ofreces a tu cuerpo. Vamos a mostrar una rutina muy importante para el día de hoy, para las personas que tengan un poquitico de peso o las personas que tengan obesidad, el cual vamos a hacer 6 ejercicios muy elementales que los pueden hacer en sus casas. Hoy lo vamos a hacer, 30 segundos de ejecución por un minuto de recuperación. Vamos a hacer 6 ejercicios sencillos, el cual los podemos hacer en nuestras casas, no hay necesidad de movernos, no nos vamos a lesionar, no necesitamos ninguna máquina. En este primer ejercicio estamos logrando a que el usuario vaya despegando un poquitico todo lo que es articulación y a la vez vamos a mostrar un poquitico la respiración. Ya sabemos que la respiración es muy importante para todos los ejercicios, el saber inhalar y el saber exhalar. ¿Listo? Como segundo ejercicio vamos a hacer los payasitos de frente. Este segundo ejercicio nos va a ayudar al estiramiento, tanto de los brazos hacia adelante como de las piernas. Sabemos que podemos arrancar con intervalos como quieran, 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 15, 30 segundos, un minuto, depende pues ya como la capacidad que tenga la persona que esté en ese proceso de bajar peso. ¿Listo? Como tercer ejercicio vamos a saltar lazo. Esta vez lo vamos a hacer aquí en esta parte, pero es muy sugerible que lo hagan en una parte plana o en una manga, para que más adelante la rodilla no tenga problemas ni de ligamentos ni de meñizcos. Cabe recalcar, muy importante, que también manejamos la hidratación. Sabemos que la respiración y la hidratación en cuestión de bajar peso es muy importante. Sabemos que cuando el cuerpo está muy bien trabajado una semana completa, podemos bajar máximo uno o un kilo y medio por semana. Están demostrados los estudios. Entonces, para que la gente que quiere bajar de peso y que puede entrar en sus casas, les doy un consejo que tengan mucho ánimo y mucha paciencia. Como cuarto ejercicio vamos a hacer un desplazamiento, laterales, que es muy fácil. Saben que las personas que estén adelgazando, al menos si no son capaces de tocar el piso, al menos que hagan como el gesto de la parte cardiovascular. Como quinto ejercicio vamos a hacer unos subibajas allí en una llanta. Es igual, activación tan inferior, un poquitico los cuádriceps, un poquitico la cadera. Ya sabemos que a subir la parte de la rodilla está mostrando un poquitico esa parte del tejido adiposo, o sea la grasa. Como sexto ejercicio y último, vamos a hacer un desplazamiento y un trote. Lo podemos hacer en casa, en un corredor, en un patio, o en un espacio plano que tenga buena ventilación o que tenga un buen desplazamiento. Es una rutina sencilla, lo hemos hecho en un espacio reducido, lo podemos hacer en nuestras casas. Como les dije al principio, lo pueden hacer en sus casas muy bien, lo pueden hacer. Saben que podemos movernos 30 minuticos diarios o 150 minutos semanales, que eso no conlleva nada. Para que así tengamos una vida más sana y saludable. Por su salud, más hace pues, estamos dejando huella en la actividad física y en el deporte hurraeño.